Alegra, orgullosa con todo el equipo del Arcarde que nos ha colaborado con esto, que no me imaginaba, como le unía en sueño pensaba yo esto así. Yo tengo 32 años en ese grito de libertad, hoy por fin ya gracias a Dios ya tengo. Un agradecimiento al licenciado John Salcedo Canto, bueno felicitarle por la loable gestión que él está realizando, como dije antes es muy beneficioso tanto para el municipio como para nosotros los ciudadanos. ¿20 años tratándole? Sí, y no se me daba, me negaban, pero al fin se logró hacer esto, la alegría que tengo de tantos años de concurrir y por último se me da lo tan anhelado que necesitaba yo. La parroquia Venus del Río es enorme, hemos hecho algunas obras importantes, pero realmente hay mucho más por hacer. Hemos afaltado kilómetros de calle en la parroquia Venus y con la bendición de Dios el año 2022 realmente creemos que se va a hacer un trabajo integral para la parroquia.